Bueno, yo quiero que escuchen esto sobre un templo satánico. El templo satánico vuelve a estar en el ojo del huracán. Es una nueva ley en Texas y también en la Florida que permitiría a capellanes de diferentes religiones en las escuelas públicas y los satanistas aseguran que ellos también ahora quieren tener un representante. Quieren meterse en las escuelas para entonces tener influencia sobre tus hijos. Sus fundadores dicen que ejercerán su derecho al libre culto de este país que también tendrán un clérigo satánico en las escuelas públicas. Las leyes de la Florida y Texas exigen que las juntas escolares voten sobre la designación de capellanes en sus distritos que servirían como consejeros escolares. Según el portavoz de este templo satánico, ellos también organizan una serie de grupos extraescolares diciendo que son una alternativa a las ofrendas de otras religiones. ¡Qué miedo! ¡Qué horror! Esto tiene que terminar ya. Yo creo que el derecho, como diría mi Benito Juárez, que respetar el derecho ajeno es la paz. Exacto, pero 100%, a ver, una escuela privada, si no se puede la católica, porque entiendo, o sea, a ver, ¿cómo va a haber una capillita católica? ¿O cómo va a estar la Virgen de Guadalupe? Porque yo soy súper guadalupana. A lo mejor estas personas dicen, también nosotros queremos. Por eso yo pienso que las escuelas públicas, la religión, que quede en casa, que no se meta en ninguna religión y que cada quien rece lo que quiera en su casa. Pero no, yo no estoy de acuerdo. O sea, no, no, no. No sé siquiera podemos considerar eso como una opción para nuestros hijos. Ese es el punto, Vero. No es una opción, esto no es un juego. Ya porque las demás tienen, pues nosotros también tenemos que tener nuestra capilla y nuestro culto. Es absolutamente inadmisible. Lucifer es ese ángel que se fue del cielo, que lo despojaron porque te portaba mal. No, la fuente de toda maldad. Y tú no te puedes acercar nunca, y mucho menos tus hijos a eso. Ok, Verónica, pero si la propia constitución defiende los derechos de esta... Pero esa nunca había sido... Pero la escuela de mi hijo, no. Ahora están diciendo que es una religión, pero realmente lo que están haciendo ellos, ellos sacrifican niños, hacen cosas terribles. Aunque eso no es lo que ponen. Eso no es lo que predican. Es no lo que ponen en su website, por supuesto que no. Pero este país fue fundado en la... En católicismo. Bueno, en cristianos, etcétera. Y se aceptan muchísimas otras religiones. Pero ya esto es algo horrible, porque esto es abrirle el paso al mal en la vida de Cristo. Ponerlo así en alfombra roja. Para nada, para nada de acuerdo. Definitivamente cada vez está más idido. No es que el mundo hoy lo que está malo le dicen bien, y lo que está bien le dicen mal. Pero no hay que dar opción. Yo prefiero que no haya ninguna religión. Que no haya nada. Que sea una opción. Prefiero que no haya religión. Que no haya nada. Que no se le habrá ni la misma. Pero también los niños lo necesitan. Sí tiene que haber religión, porque los hijos tienen que nacer y crecer y ser educados con ciertos valores positivos. Pero los valores positivos son diferentes a la religión. No pienso que eso va más que todo. Yo créeme que nací en una familia súper católica. Pero también veo que el mundo ha cambiado muchísimo. Las generaciones han cambiado. Darles esa libertad también a que las familias... Porque sea o no, o bueno o no, tú sabes los diez mandamientos. Claro. No robarás, no matarás, no respetarás a tu padre y a tu madre. Que venga de la familia. No que sea inducido a la fuerza por una escuela. Bueno, no a la fuerza. Ellos te dan la opción que si tú quieres ser parte de ese grupo, no es a la fuerza. Pero a ver, Rika, ¿tú preferirías que haya una capilla católica y que se le abra esa ventanita chiquitita a los satánicos? ¿O prefieres que no haya nada? No, no, no. Yo prefiero que no haya nada. Yo prefiero que dejen el de los cristianos y que saquen a los satánicos porque nada bueno viene del satánico. Pero si están ellos, ellos van a luchar por entrar. No, yo prefiero que no. Acuérdate que para los satánicos lo que ellos predican es lo justo, es lo correcto. Exacto, pero nosotros sabemos que proviene del mal. Que lo que hacen es cosas terribles. Pero para ellos el cristianismo, el catolicismo, ese es el mal para ellos. No, no, todos ellos lo dicen porque lo vemos en las redes. Tráiganme agua bendita que le voy a echar a Ariadna. No, yo no estoy de acuerdo para nada. No, yo no estoy de acuerdo para nada. No, no estoy de acuerdo. Pero yo ahora de acuerdo. Qué bueno, qué bueno. No, yo no estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo.